Un señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Por primera vez se detiene y ve cómo entra alguien y él entra también en todo. Pueden escuchar la canción que atrevas, ahora sin pagar susurra no está, usted se va. Están pasando cosas que solo te va a poder ver, constantemente, cosas que nadie querrá crecer, que solo pueden saber. Señales que son, decimales son, espirales son, animales son, son cristales en él, un globo. Un señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Un señor normal, entra en un color, atraviesa el sol y vuelve al comedor al frente de un millón de monos. Mi nombre es Legión, grita en el balcón, contando un fotón, conquista un sitio de oro. Son decimales son, espirales son, animales son, son cristales en un globo. Son decimales son, espirales son, animales son, animales son, son cristales en un globo. Son decimales son, espirales son, animales 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 son.